Me pregunta al aspecto político. ¿En qué influye al gobierno en la delincuencia de los jóvenes? Bueno, quizás aquí vamos a ver el aspecto de que al ver los jóvenes que en algunos casos, en casos de corrupción del gobierno, así como que hacen nada de dinero o hacen lo que ellos quieren en los puestos donde están, les influye y les da como un ejemplo a que yo voy a hacer esto o aquello, me voy a robar aquello y nadie me va a decir nada. Y de ahí toman un ejemplo y la impunidad misma que tiene el gobierno y las personas de altos grados en el gobierno, la impunidad que queda en ellos es lo que influye y les da un ejemplo a que se lleven más fácil. ¿Usted cree que la baja economía es una consecuencia para que los jóvenes se integren en bandidos? Hablamos de las clases sociales más bajas, que bajas con los jóvenes que viven en hogares donde la economía es muy baja. Estos jóvenes, por la falta de dinero, muchas veces no logran estudiar, que pasa. Son literalmente expulsados de la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Como no tienen ninguna forma, una forma de conseguir un trabajo, lo que hacen es delinquir, buscar hacer cosas ilícitas para conseguir dinero, no sé, para poder sobrevivir en la sociedad en la que se encuentran inmersas. Bueno, eso afecta bastante porque como los adolescentes de hoy en día, bueno, la mayoría están en mares o en bandidas y la minoría vienen a estudiar grado. Al tener su educación, cuando se dirigen a las instituciones, tienen el peligro de ser asaltados, incluso lastimados o también asesinados. Ya que como los de pandillas solo buscan robar para vender y luego volver a comprar como para ellos sería la droga, porque ellos sienten esa necesidad de tenerla y siempre consumirla porque es como un vicio que ellos tienen. Y los estudiantes, los adolescentes que no son pandilleros sufren esos problemas al venir a las instituciones porque como ellos dicen de que solo porque ellos vienen a estudiar y ellos no son de la misma, del mismo nivel. Entonces tienen como una pelea entre los pandilleros y entre los, supuestamente, los adolescentes que sí tienen educación. Algo que sería agregarlos, que la Rebeca solo mencionó que los jóvenes se ven en peligro de que los asalten, pero algo que no mencionaste sería la presión de los disque amigos que tienen en la calle cuando se dirigen hacia sus instituciones. Los otros supuestos amigos pueden guiarlos a que ya no vayan a la escuela y agarren para, por decirlo así, lugares a tomar bebidas alcohólicas o a cometer actos ilícitos. ¿Ponemos que el 18%? El Diego le preguntaba para el puerto mundial. ¿Crees que el gobierno influye en el aumento de la delincuentes juveniles? Muchas gracias. Muchas veces, básicamente, los compañeros no... Sí, posiblemente, incinerar la tasa en las infuencias, por el hecho de que a veces los gobiernos son los que crean en esa... A veces leyen demasiado fuerza para que, posiblemente, los pandilleros se sientan más atacados. En lugar de ver el problema, cómo solucionarlo, a veces crean en leyes o ciertos decretos para que los jóvenes tengan más libertad de delincuentes. Así que sí, los gobiernos a veces pueden influir en que los jóvenes se integren en la familia. ¿Qué es lo que nos ha hecho? ¿Cómo afecta la violencia juvenil de su comunidad del país? ¿Cómo afecta la violencia juvenil de su comunidad del país? Pongamos un caso. ¿Quiénes son los que aprueban o desaprueban una ley para mejorar el país? Los políticos. Si los políticos ven que hay demasiada violencia, ¿qué es lo que hacen? Dejan, invierten, digamos, un dinero del país para el sector de seguridad. ¿Qué pasa? Dejan de invertir en otros sectores importantes como son el sector de educación o el sector salud. ¿Y qué pasa con esto? Pongamos el caso del sector de educación. Cuando se dejan de invertir en el sector de educación, ¿qué es lo que pasa? Hay más violencia en las calles. Los jóvenes buscan integrarse a pandillas por la parte de escuelas, bibliotecas o centros escolares. Y por esta razón, los jóvenes se integran más a pandillas por la parte de educación que hay. ¡Gracias!